Música Bienvenidos a nuestro canal Hoy te muestro como realizar este delicioso postre de limón Es muy fácil No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que youtube te notifique cada vez que tengamos un video nuevo Para preparar nuestro delicioso postre de limón vamos a utilizar este sobre de gelatina sabor limón Es de 120 gramos y se prepara en un litro de agua Yo tengo agua caliente, voy a vaciar el sobre y voy a mezclar muy bien hasta disolver Música Obviamente y vamos a vaciar la gelatina Vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje completamente Música Ya que tenemos cuajada la gelatina la vamos a partir en cubos Música 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 Vamos a traer un refractario Y aquí vamos a poner todos los cubitos de la gelatina Música Música Vamos a poner un poquito de crema Música 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 También vamos a poner leche condensada Música Música Y vamos a mezclar Así es como queda nuestro postre de limón Queda muy rico Podemos servirlo en estas tinitas La verdad es que queda delicioso Y es muy muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes Espero que les haya gustado y que se animen a realizar Música 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 Si este video te gustó no olvides compartirlo Suscribirte a nuestro canal Dejarnos tus comentarios Regalarnos un like Y nos vemos hasta la próxima receta Música